En Guatemala, José y María buscaron posada en varias viviendas, pero no se atrevieron a caminar por las calles por temor a la violencia. Henry Morales nos dice que este año buscaron una alternativa. Así eran las tradicionales posadas navideñas en Guatemala. Recorriendo por las noches, calles a la luz del farol con el sonido de la tortuga y el chinchín. Pero por la terrible época de violencia que se está viviendo en el país, esa familia prefiere llevarla en vehículo para evitar ser víctima. Caminando puede ser más peligroso y optamos por utilizar vehículos. Por la inseguridad que hay en la ciudad. Tanta es la devoción que tiene esta familia, José y María, que hacen todo lo posible para que esta tradición no termine y las bendiciones continúen. A pesar que las pandillas se han adueñado de las calles, la fe fortalece y protege a esa familia que camina solo metros antes de llegar a donde les darán posada. Llevando a sus hijos con faroles y manteniendo el sonido de la tortuga que anuncia la llegada de José y María. Es la unión de toda la familia y lo más importante es recibir el nacimiento de Jesús. Las posadas vienen a levantar el espíritu navideño a cada uno de nosotros, ¿verdad? La bienvenida del niño Dios. En sus rezos, los fieles le piden a María que los proteja y libre de todo mal que tanto agobia Guatemala. Y no permita que sus pobladores caigan víctimas de los criminales. Para cierre de edición, Henry Morales.